Estas nuevas unidades a las que he hecho referencia, que ya van más de 5 que hemos readecuado, trasladándolas a un lugar adecuado, hoy te incluyen espacios donde separas a la víctima del agresor, porque antes incluso los estaban en los mismos espacios, unos al lado del otro, generando provocación. Te incluye todo un personal profesional capacitado para dar esa asistencia. Te incluye el seguimiento y asistencia de una línea nacional, la línea viva, que antes solamente circulaba en el distrito nacional, en un pequeño espacio con un horario limitado. Espacios creados, como el espacio Esperanza, para que cuando una niña, un niño, venga con su madre, no tenga que sentarse en una oficina y escuchar lo que le sucedió a su madre de mano común. Eso también es historia del pasado. El corte se realizó. ¡Gracias! ¡Gracias!